Hola, Yali. Soy Liu. Muy buenas noches. Aquí está China Shenzhen, Huachangpei, calle peatonal. Está cerca de mi casa. Estoy paseando con mis familias. Aquí está este mall, se llama Mouye. Yo vivía este edificio ahí, alto. Y aquí, este de luces azules son subter. Bueno, entonces, pasando dos días de lluvia, hoy está todo perfecto. Aquí, aunque hoy no está fin de semana, pero igual hay muchos movimientos, igual hay muchos movimientos. Esto es un hotel, que tiene 60 pisos. Y ese color violeta, ese tiene 70 pisos en nuestro distrito. En Shenzhen el piso más alto es 110, si no me equivoco. Ahora estamos en otoño. Linda clima, y lindas flores. Y linda la noche. Ah, eso, Oppo. Oppo es una marca muy famosa en China. De al lado está allá. 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 Aquí está McDonald's y Huawei. Y aquí está KFC. En este distrito hay mucho. La tienda privada se viene aquí a pensar que es una zona lujo, elegante, mucho negocio. En realidad, aquí es más famosa es por sus celulares. En Huachangbei se producen 90% de los celulares de China y 70% de los celulares del mundo. Por ejemplo, iPhone. iPhone se hace empresa Foskong. Y aquí en Shenzhen. Ok, amigo Yali, que pasa perfecto. Saludos a su familia. Que toda su familia y su negocio está perfecto. Yeah!